4 de la tarde, 18 minutos en todo el país, 27 grados es la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires y aquí estamos en la tarde acompañándolos con la información internacional más importante. Exactamente, tenemos que hablar del conflicto diplomático que hay justamente entre México y Ecuador. Más allá de que vamos a entrar en los detalles de por qué se ha declarado persona no grata a quien es la embajadora allí en suelo ecuatoriano de México, sino que vamos a hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos en las afueras. De la sede de la embajada, lo cierto es que hay unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que han determinado que se tome esta posición por parte de Ecuador, como les decía ya vamos a entrar en esos detalles, pero la situación hace que la vigilancia policial se mantenga en las afueras de lo que es la sede diplomática de ese país allí en Quito, donde el ex vicepresidente Jorge Glass ingresó en diciembre pasado y poco después pidió asilo diplomático. Y como decíamos entonces, recién hablábamos de lo que está pasando allí en la sede diplomática y les decía que les voy a contar más los detalles, ¿no? Por supuesto, qué fue lo que pasó entre el presidente mexicano y por supuesto la decisión de la toma del gobierno ecuatoriano. Bueno, ¿qué pasó con la embajadora echada? Es lo que todos se preguntan. El gobierno ecuatoriano consideró muy desafortunadas las declaraciones del mandatario mexicano cuando cuestionó la supuesta manipulación de los medios de comunicación para crear un ambiente enranecido de violencia que según él terminó afectando a la candidata izquierdista Luisa González, quien era rival del actual presidente, no estamos hablando de Daniel Novoa. La Cancillería resolvió declarar entonces persona non grata a la embajadora de México en Quito, la señora Raquel Cerur Esmeque, según lo que han emitido en un comunicado. La decisión implica que la embajadora debe abandonar el país en breve plazo, aunque no se rompen las relaciones diplomáticas, según lo que ha precisado el Ministerio, pero ustedes saben que genera una situación de mayor tensión. ¡Gracias! ¡Gracias!